Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en God of War, justo donde dejamos el episodio anterior, recordáis Bueno, tenemos una nueva adquisición Una muy buena nueva adquisición La verdad que el capítulo anterior fue bastante, bastante chulo, no solo por lo que significaba para Kratos Volver a por las espadas, sino por, sino por también el hecho de, bueno, toda la historia que teníamos con Atreus y demás Que enfermó mientras estábamos entrando aquí en el templo de Tyr, momento en el que vamos a entrar ahora mismo Y bueno, nos interrumpió Modi por haber matado a su hermano, Atreus enfermó, tuvimos que llevarlo a Freya y bueno, ahí sucedió todo Así que, claro, vamos a continuar A ver si ahora podemos, venga, dale caña Dale al cuenco Ya nos va a enseñar a Leo Está ahí, ¿no? La verdad es que sí ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Ponlo ahí Vale Eso es Y nos vamos Ajá Ajá Mira que es Tyr Sí Era un dios de la guerra, pero luchó por la paz Tenía fama de ser heroico y justo, usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas Qué bonito el mural Así que hay dioses buenos De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido Eh, caratos amigo, relájate Que se tropieza Aquí se mencionan lugares que yo desconocía Parece que a Tyr le gustaba viajar Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para... Eso parece Grecia Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría Egipto China Maya Y viajó por diferentes culturas, eh Importante Viajó por diferentes culturas en Tyr, eh Incluyendo la propia griega de Kratos Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odin llegó a verlo como una amenaza para su reinado Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odin Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas La torre desaparecida Claro, eso es la torre de Iodunheim, lo que iba a decir, conectada al árbol Pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes Qué curioso, eh Muy curioso y muy chulo todos los murales que, bueno, no vemos ninguno ahora Pero todos los murales que se ven, eh ¿Dónde está la ronda negra, cabeza? No lo sé, nunca había entrado aquí Pues... La piedra Tiene que ser eso Digo, suele ser la cosa del medio que brilla Obviamente, esto no va a ser tan fácil, ¿verdad? No, claro Joder Vale, ahí podemos poner los vientos de... De, 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 de los vientos, vientos ¿De qué usamos con esto? ¿No pensabas que sería tan fácil? No Aunque deseaba que lo fuera Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora... Una trampa para los vientos de Hel Pero, ¿dónde estarán los vientos? Ahí está la trampa ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo Fuimos a Helheim para curarte ¿De verdad? Fue una experiencia terrible Porque tu padre aprendió un minuto nuevo Con un poco de ayuda de Brock Corre ¿También estaba? Yo... Pero... Muy bien ¿Y todo esto? Madre mía Esto está lleno de oro, tío Mete la mano así, carajo Llévatela al bolsillo un poquito ¿No o qué? Niño ¿Qué es esto? Ah, un esguiandup De mi tierra natal Yo tenía uno hace mucho tiempo Deberías llevártelo, chico Sí, chico Cógelo Por si necesitamos untar mantequilla En algún pan Por eso no le caes bien a nadie Haciendo chistes, Kratos Qué grande, tío Mira, pasadizos en los lados Perfectos para el chico Tu padre no se va a morir aquí Ahí Hacemos así Lo sincronizamos Y ahora pasamos con toda la calma Alright Buah, qué parte más chula Son como cosas de otras culturas ¿No? Regalos y cosas así Ay, mirad la vasiega que hay aquí Mirad eso Como suena la flauta, eh Flipas Mira ahí abajo El panteón griego quemado Destrozado ¿Qué has encontrado? No más distracciones No olvides por qué estamos aquí Vale Eso es algo egipcio, ¿no? El casco ese Se ve claramente Se partió por el sitio que ve No se tiene que partir Coge eso Que hay ahí Eso procede de un gran desierto Muy lejos de aquí Eso es Grecia también, ¿no? ¿Hay dioses allí? Ah, sí Muchos, muchos dioses Buenos o malos Me temo que no es tan sencillo Hola Vení, ¿qué es el primero? Para las pesadillas esto Ahí Ahí, hombre Salga de la hacha No puedo, niño Pam, pam, pam Una más Ahí Una por aquí Atrás ¿Vale? Un mola ese ataque Cúrate Cúrate el hacha Una piedecita por aquí también De vida Una cámara Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Eso es casi una disculpa Uy ¡Quita, coño! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Hijo de puta! Vale Eh... Por aquí ¿Por aquí qué hay? No No Ah, lo puedo dejar atrás ¿No? A ver Ahí Ya está Ahora sí Vale, vale Pero esto es un cofre Necesitaría Las... Las runas Romper las runas Que por aquí no veo ninguna Si gusta todo lleno de colores y cosas Pero no Bueno, parece que haya ninguna Había una ahí, tío Vale Por aquí tiene que haber alguna más ¿No? O a lo mejor aquí hay alguna Que aquí no tiene mucha pinta Que haya ninguna La verdad Hostia, esto no lo puedo congelar Por los putos pelos Vale Un momento Por aquí ya he venido Me cago en la puta Esto no era, tío Por aquí no es Por aquí no es, tío Claro, esto ya lo había hecho yo Hemos abierto Esta Ahí hay una, ¿eh? Dos Por aquí tiene que haber otra ¿No? No Eh... En algún lado de estos Hay una, tío O... O... O estará metida aquí también Uf Vale, muévete Déjala aquí Aquí hay alguna No, no hay ninguna Eh... Uf Mira cómo congela el bloque entero, eh Qué guapo, tío Joder, qué rabia Me voy a quedar a una, tío ¿Dónde coño estará la otra, tío? ¡Mírala! Está camuflada, tío Ahí Vamos ¿Qué me das? Dame algo, una manzana Hay que mejorar la vida Que hace mucho que no encontramos cofres de estos Manzanita ¿Cuántas me quedan? Una Una Vale Bueno, está bien Vale Y tenemos que ir por aquí Venga, ahora ya Así que sí Vamos a ir Congela esto Vale, hay que meterse ahí en el ladito A esto Grato está más acostumbrado de God of War 3 ¿Recordáis? Me asustaban las sierras ¿Qué pone aquí? Mira, son los gigantes lobos Skoll y Hattie Así es Los que traen el día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna ¿No? ¿Qué has conocido? No lo sé Pero le gustaban lo bastante como para cubrir con ellos una pared de su cámara Lo he hecho... Porque en mi mente pensaba que me faltaba vida Vale, eh... ¿Desfruta siendo un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Bueno Tiene sus cosas Tal vez, madre, quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho Por aquí Quizá era un regalo suyo No dice nada, Kratos, eh ¿A dónde quiere saltar? Ah, vale, arriba La cámara es hasta que se cae a pedazos, eh Porque le crecen... Mierda de estas del árbol ¿Dónde? Vale, está tomado por culo, niño No me asustes ¡Ahí! 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 Hay más en algún lado, pero no sé dónde Ah, por ahí vienen Venga, aquí perro Vale ¿Vale? No ¿Qué pone ahí? Puedo ponerla ahí Para que bajamos desde abajo, ¿no? ¿Me puedes leer lo que pone? Ah, me la has leído Bien pensado Vale ¿Y ahora por dónde bajamos? Claro, porque por aquí no podemos No, cadena Aquí, la vi ¿Sabes? Para ser tan querido Tirera muy paranoico Gracias a Odín Y con razón Es esta, ¿verdad? Esta es la sala, sí Correcto Vale Vámonos Vale Que vamos a abrir con esto Si se puede saber Ah, la estamos bajando ¡Hostia! Le quita el sello de protección ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tírame las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate Puedes hacerlo Por favor ¡Date prisa! No sé si puede ahogarme ¡Ja, ja, ja! Vale Vale El sol va para allá Vale, mira Primero Primero esta Ahora la de en medio Mete la luna Mete el centro Que se vaya para allá Ahora sacas esta Y sacas la luna, ¿no? ¡Ya está! Soy un genio Soy un genio Soy un genio de los puzzles ¡Ay, qué bien! Chico, hay que parar esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale, ya sé qué hacer ¿Al cuchillo? ¡No hay otra opción! Dale, pues Hostia Que me peinan la calva Ha funcionado, ha funcionado ¡Qué grande el niño, eh! Pues tampoco me parece que hay mucho más allá abajo Además, solo me iba a matar a mí Atreus se quedaba aquí No le pinchaba los pinchos Pensaba que era todo el techo Vale Ahí está la runa Consiguen la runa negra Se soltó Lo conseguimos Sí Vayamos a ver Que nos tiene preparado Tyr Vale La runa de protección de Freya Está gastada ¿Qué hacemos? Pues nada Seguimos, adelante Ahí está Lo tenemos Vale No tiene cuchillo Para romper la máscara Chico Toma El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal y de esta Muy bien Uno para mí Y otro para ti Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Muy bonito Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Te falta un poco de barba Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor Muy bien El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Por fin siendo un maestro Grasdol Se encuentra toda la fuerza De un guerrero No un soldado Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos Qué guapo, tío Ahí está La runa negra En blanco Espera Ojo Ostias Se acaba de ir Cenizas Pues hacha Me comí un mojón Y hay uno de la escarcha Genial Aún no le hacemos apenas daño Que es el de la escarcha Pero el de las cenizas Lo podemos machacar Muévete Mierda Ah, moriste Eso es Eso es Muévete Vale Muévete Uno fuera Ven aquí Perro Mierda Muy bien Era grande Pero no como estos dioses Ir a del tártaro Buah, ataque pesado Me gusta Para adentro Desde luego Y llama Para mejorar Espera Vamos a Estos son los ataques Rúnicos ¿No? Vamos a mejorarlos Ahí Esto lo vamos a mejorar también Y De las espadas del caos La del tártaro No puedo mejorarla Es que me he quedado pelado Bueno, esta sí que puedo Es que esta no me gusta tampoco tanto Bueno, sí, sí me gusta esta Dale, dale Ahí está Muy bien ¿Dónde está el cuenco de arena? Pues... Es por ahí Es por aquí, ¿verdad? Sí, es la entrada principal Es por donde hemos venido ¿No? Sí Vale Dale Mira, nos ponen asientos y todo Qué música, tío Qué banda sonora tiene este juego, ¿eh? Estamos cerca del final Ya te lo va diciendo el juego Nos queda poquito, ¿eh? Nos queda poquito Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Le va a dar de beber vino al hijo Pero bueno La tos, tío Chupitazo Lemnos Mira, sabe leer griego Es que este niño es un crack Bebe El final de un viaje Sí, él vino Eso creo Y se lo da primero a él Hijo de puta Había sede Había sede Vale Momento, ¿eh? Nos queda poco para terminar, señores Muy bien Muy, muy bien ¿Padre? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? Y no es tan sencillo ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Sí La verdad es que sí Es que Tú odias tanto a los dioses Pero Tir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla, cabeza Nosotros Sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre ¿Listo? Listo Vamos Tenemos que ir a la montaña, ¿no? Creo que me va a gustar ser un dios Vale Vámonos La runa negra Vamos donde queremos Y hacemos lo que queremos Y ahora vamos a ver a los gigantes Se está subiendo un poco arriba Bueno Esperemos que nadie se entrometa Oye, esto lo puedes leer ya ¿Y qué pone? Rota Oh Con el nombre se ha encendido Es el nombre de una de las valquirias Qué curioso Creo que voy a encender todas las de las torres, ¿no? Puede ser Voy a contarle a Sindri que soy un dios Quiero ver la cara que pone No Aunque yo callara durante demasiado tiempo Ahora tú debes callar también Sigo sin poder leerlas Vale Y esta te imagino que tampoco ¿Qué dice? Vale Ah, esta sí que puedes Ya puedo leer estas En Muspelheim El reino del fuego Están los lances de Surtur ¿Qué serán? Una serie de desafíos Deberíamos irnos por allí El joven dios no teme a nada Así es Esos son los desafíos que hay en Muspelheim Me gustaría hacerlos Pero Tardaríamos bastante Aunque sea A lo mejor Igual nos metemos a Antes de terminar el juego A A que nos veáis simplemente Nos metemos Hacemos un paro Lo que sea Los secretos son Los secretos son cosas de Odín No deberíamos ser francos Como Tyr Tyr también tenía secretos Porque Para proteger a los demás Es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos O a tu familia Creo que Sindri lo entiende Uy, perdón Entonces ¿Tienes ganas de ver al fin La Tierra de los Gigantes? Sí Pero me apena que el viaje Casi haya acabado Bueno, es lo que hay ¿Y si Cuando lleguemos a Jotunheim Allí Tampoco hay ningún gigante? Eso poco Nos importa Solo quiero hacer realidad El deseo de tu madre ¡Ah! ¡Oh! No os vayáis En un momento terminaré Padre ¿Se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh no Voy a vomitar En serio Creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros Algunas cosas De asuntos Familiares Adivinaré Tu hermano no tiene Tu talento Y su trabajo es basura Eso es cierto Pero ¿A qué viene? Es que No sabéis hablar De otra cosa Una y otra vez Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Entiendo Sí Estamos hartos De oír hablar De problemas De personas ¿Está bien? ¿Ha dolido? Sí Ha dolido Normal Vamos a ver Vuestro equipo Un poco bestia ¿No? El niño Joder Se ha pasado a tres pueblos Mira cómo va el tío Todo rayado Lo has dejado rayado ¿Eh? Y se la suda Eh, vale ¿Qué tienes? Mejora de espadas Importante Armadura de pecho Esta me da más fuerza Pero me quita de todo La verdad Eh, tío Ninguna es mejor Que la que tengo O sea, esta Es que esta me quita Mucho runico, tío Pero es nivel 5 Esta en verdad Deberíamos ponérnosla Me voy a fabricar esta Que a lo mejor Con las runas y tal Podemos Mejorarla Equipar Vale De muñeca Bueno, claro Me he quedado sin pasta Así que Eh, bueno Mejorar Eh, pomo de las espadas No, las propias espadas Mejorar con el llama del caos Muy bien Mira qué bonitas están quedando Maravilloso Vender Te voy a vender armadura de pecho Para recuperar un poquito de pasta Eh, recursos No te voy a vender nada Eh, mejorar La puedo mejorar Sí, pero Fabricar Armadura de muñeca No puedo No puedo Porque no tengo pasta Armadura de atreus Atreus Uh, lo habéis escuchado Eh, mejorar Pues me mejora la armadura de pecho Tío Ah, sí Bien Vamos con esta Vale, y ahora En la armadura Es que le caben tres Le metemos Rúnico y defensa Le metemos Una de vitalidad Y le metemos Suerte Vitalidad Le voy a poner una de aquí Que había de Rúnico, ¿verdad? Esta Rúnico cuatro Hola Así Vale Aquí hemos tres bloqueado Aquí Sí, pero estamos Bueno, sí tenemos experiencia A ver Combate cuerpo a cuerpo Mientras corres R2 Este me gusta Esquivas R1 Esquivas hacia adelante Combate elemental Mantén R1 Apunta Y R2 Vale, este también está bien ¿Qué más hay por aquí? A ver El chiquillo Combate experto Puede ser un combo Si que otros lanzan El enemigo lejos Ya me diría que el daño De las flechas Vale, esto me interesa Con el hacha Que nos queda por aquí Combate cercano Mientras esquivas Bueno, sin más Cinco El máximo de objetivos Este está muy bien Y este también Los dos Esas habilidades son muy buenas Porque Hostia Mira Tiramos esto Y ahora Ven aquí Ven aquí Papá Yo muero machacado Ay Ay, no lo hemos matado De milagro Ay Eso es Vale Dame esto Ay Te saco las tripas No sé qué he hecho Ay Hola Estamos rotos Estamos rotísimos Por aquí Por aquí, ¿no? ¿Por qué le has hablado así Al enano? ¿No te cansa oírle Hablar de él y de su hermano? Por supuesto Pero no sirve de nada Enemistarse con él Tiene que saber la verdad Aunque le duela Fue innecesario Y descortés Es mejor la verdad Que la cortesía Tu madre lo desaprobaría Ella no era una diosa Eh Uy Desde aquí llego Sí Vale No sé a dónde tengo que llevarme esto Ahí arriba Que si no se me va a acabar Vale Vamos a dejarla ahí Porque a lo mejor aquí hay enemigos Efectivamente Hola Bonitos Ah Eh Pero si Ay, hombre Esto antes para mí era un reto Aquí hay algo que se puede abrir Está el niño muy sobrado No No Descarga de Festo Prefiero este, la verdad Vale Aquí hay algo Aquí hay esto Tío Uy Je Aquí Ahí Vale Ok Esto es para las Valkirias ¿Verdad? Sí Nah, pues no nos interesa esto de momento Porque Demasiada Hay que hacer todas Y para hacer una sola No merece la pena Así que Vamos a avanzar Pero bueno Que sepáis Para quienes tengan el juego O quien se lo vaya a comprar O quien lo tenga recientemente O lo que sea Que esa zona Es para las Valkirias Las Valkirias Están todas poseídas Y las tienes que prácticamente matar Así que Nada Pero son nueve Creo Entonces No va a dar tiempo Que lo hagamos todo Así que tampoco Y tampoco me interesa Porque ya os digo Quiero que el display sea Más o menos corto Bueno, corto Que dure 15 capítulos Capítulos, ¿sabes? 15 capítulos Una cosa así Más o menos Genial Mirado Que vienen por todos Los putos lados Detrás de ti, hermano Joder, ni tan mal Mira como se ponen las espadas Qué guapo, tío Nos han tocado Han hecho enemigos Muy sencillitos Bueno, a ver No podemos descartarlo Pero Odín es sutil Y sus designios son Basta ya de Odín Y de toda su estúpida familia El chiquillo está Para que le metan una hostia Esto necesitamos Hostia, qué pesado está, eh Madre y tú decíais Que los dioses eran malvados Pero no lo somos Tyr no lo era Freya tampoco Los malvados son los dioses Aesir Y mira Odín tiene razón Somos una amenaza Porque sabemos lo que son Y podemos acabar con ellos Bueno, no con todos Aún no Magni se empleó a fondo Y está muerto No son mejores que nosotros Y van a lamentar este enfrentamiento Madre mía el chiquillo este Está más loco que Vale, estamos aquí otra vez Pero desde aquí ¡Eh! Buah, Thor te machacó Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre Me llamó cobarde Parece que hizo más que eso Apártate O seguiremos donde él lo dejó ¡Os voy a matar! ¡Ah! 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 No 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 quiere matar Está derrotado ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre He dicho Que no Somos dioses Y podemos hacer Todo lo que Queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre Y ahora me has desobedecido ¿Pero qué cojones le pasa a este niño? ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir Somos dioses, chico Y somos objetivos Desde ahora hasta el fin de los días Estás marcado Y por eso te he enseñado a matar Pero solo en defensa propia Nunca lo hagas por capricho De todas formas Nadie le va a echar en falta ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias Matar a un dios ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No Grites Chico Como digas ¿Cómo sabe que tiene consecuencias Matar a un dios? Bueno, pues porque tu padre Ha querido amigo Se cargó unos cuantos Y se convirtió en dios de la guerra De ahí viene el título De la puta saga Por algo Dale, ya anda Pues vale Le he dado en la cola En la colita Por la derecha, hermano Hijo de puta Hostia Ven aquí, hombre Ven Una polla Te vas Dios Le parto la puta Vandíbula, chaval Ahí Joder Joder Puta Joder Mantén la guardia, chico Si Bodhi nos encontró Baldur no estará lejos Bien Tengo que ajustarle las cuentas No, no lo harás Me lo dejarás a mí Para que lo mates Porque eso hacemos con nuestros enemigos ¿No? Hostia, el puto niño Solo haré lo que sea necesario Y yo ayudaré Tú te callarás la boca Puto loco Vale ¿Podemos subir por ahí? ¿O podemos subir por aquí? Imagino que lleva al mismo sitio ¿No? Esto era un atajo que desbloqueamos Tuvía a los putos dorsales De este hombre Para subir así Por una puta cadena Tío Oh no Vale No me hace ni puto caso Le doy al cuadrado Ahora dispara Hijo de puta No me hace ni puto caso La pregunta es ¿Cómo subimos? Si no hay ascensor No me cambies El Ha tirado a los lobos Sin que yo se lo diga ¡Uhhh Siguiente Hijo de esa bajada ¿Me hablas a mí? Que no te gustaba mi tono Que niño más gilipollas Dale, hombre Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no le da? ¡Ven! Que no le estás dando, ven, puto niño, ven Dale más de cerca, hombre Ahí Joder Vale, esto para vender Puto niño rebelde, ¿eh? Vale Imagino Que tendremos que ir Por la puerta aquella, ¿no? O será algo secundario Ah, no, aquí Es por aquí Claro, ahora podemos cortar las mierdas estas Vale Vámonos Continúa hacia la cumbre El niño este va desobrado, ¿eh? No me gusta a mí esto, ¿eh? No puedo aprender si no me enseñas No atiendes a mis lecciones Exacto He hecho todo lo que me has pedido Y yo solo quería la verdad ¿De dónde salen tus espadas de fuego? Este ascensor está un poco justo aquí, ¿eh? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias ¿Mataste a uno con las espadas? Eh, a unos cuantos Diríamos Mejor ¿No? ¿Te callarás? ¿Cúrate? No ¿Sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber No me queda nada por aprender Ah Enhorabuena De verdad Oye, ¿a dónde estamos subiendo, tío? Esto, vamos Qué guapo está el diseño de Kratos, ¿eh, tío? Hostias La verdad es que no Como me inspira tanta confianza Que vayamos tan arriba En este cacharro Oh, vaya Esto será fácil Somos dioses Chico Vale No No le das de atrás Sube Que subas Ahí Mira qué puta mierda Te salgo las Tepas Vale Todos estos No se levantarán, ¿no? No parece Vale Aquí para los vientos Estos Aquí hay un cofre Y ahí hay tal Vale La pregunta es Si yo se acostó de aquí Y lo pongo aquí ¿Qué consigo? Vale Por aquí pongo Subida al niño, ¿eh? Súbete por aquí Anda Enano Cojete esto Que esto es plata Esto sí que nos interesa ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué pone? ¿Qué pone ahí? ¿Qué dice aquí? Dice No lo despiertes Pues vale Hemos matado Todo lo que había En esta montaña ¿Quién quiere más? Caray Lo hemos despertado Hostia Este parece tocho, ¿eh? Mierda Mierda De otra Ahí ¡Fuego por la espalda! ¡Uy! ¡Hostias! Cúrate Bueno, aquí ¡Hijo de puta! Está guapo el diseño De este bicho ¿Eh? ¡Uy! Me tiró, tío Vale ¡Vale! Hasta yo lo sentí Aquí van los vientos Ya, pero ¿Cómo los saco De ahí abajo, tío? No me da tiempo Si no me voy a subir Por la cadena O si me da tiempo Vamos a probar Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña Se me van a la verga Ni de coña, tío Bueno, no sé No sé Cómo tenemos que hacer esto Pero bueno, señores De momento Vamos a dejar El capítulo de hoy Aquí Capitulazo La verdad Bastante, bastante Chulo Muy, muy guapo Todo lo que hemos visto La... Cómo evoluciona El personaje de Atreus Y demás Eh... Muy chulo también El templo de Tyr Guapísimo Así que... Nada Sin más Me despido Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad un buen like Si es así En comentarios Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidado mucho Y a pomarla